Este es el inicio de una nueva etapa de colaboración entre el equipo, la comisión, donde podemos lograr cosas para el club, para el equipo. Y esto es así, bienvenida a esta nueva etapa de fostro, paso doble y reggaetón para todos. Nosotros somos un grupo muy diverso, de todas las edades, y creo que en la diversidad se pueden lograr cosas mejores con las ideas de todos y aportando. Nosotros demostramos que se puede. Les agradecemos, nos quedamos todas llorando con su homenaje. Así que muchas gracias, no voy a decir mucho más porque estoy muy emocionada. Así que gracias a todos por venir. Y gracias a las chicas, que son las representantes de nuestro circuito en el cual competimos. Y bueno, gracias a todos por la presencia de esta noche. Gracias. Y así, de esta manera, la comisión directiva del Club Saca Chispas, en esta noche, homenajeo, en agradecimiento, a todas las chicas que integran el cuerpo femenino del equipo de vole. Quiero pedirle un fuerte aplauso para jugadoras, profesores, cuerpo técnico, todo justo. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.